En Perú son las 7, las 8 casi, van a ser las 8, 20 para las 8, sabes que alguien se conecta. En Perú, en Perú, en Perú, en Perú, en Perú. En Perú, en Perú, en Perú, en Perú. En Perú, en Perú, en Perú, en Perú. En Perú, 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 en Perú chicas, por favor. Salud, díganse a mí. Vamos a... ¿Se te va a comer? Bon apetit. ¿Ya está aprendiendo el italiano? Sí, ya sabe. Marbella, ¿todo bien? Más o menos. Si yo algunas cosas sabía el italiano, no. Nada. Hola, Alberti, ¿cómo estás? Saludos. Hola, hija, ¿cómo estás? Nadia Ailín, por acá también, ella también. Quería venir, ¿no? Una chica, Nadia Ailín. No sé si la ubica. Ella tampoco no está acá. En algún momento fue bailarín mío, pero ahora ella es una regia dama y está viviendo por acá. Sí. y también quería... No, ¿dónde estás, Nadia? Tú, porque tú estás en otro lado. Tía, ¿cómo estás? Buenas, buenos días acá en... Bueno, buenas tardes acá en Italia. Un beso para Jesús. Con la penita, tía. Un beso, te quiero mucho. Y con la pena del... de la partida de nuestro flaquito, pero ahí estamos. Siempre para adelante. Ya tenemos un... Ya tenemos alguien que nos cuide desde arriba. Y bueno, seguimos. Seguiremos. A ver, Elizabeth Guzmán. ¿Cómo estás, Elizabeth? Un beso. Víctor Manuel. Un beso. Saludos. Saludos. Gracias, Víctor. Voy a preparar, chicos, un rico lomo saltado, ¿saben? Bien peruano. Bien, ¿te voy a sacar el cargador de mi cartera ya? Claro que sí, van a ustedes. ¿Quién? ¿Quién llega a lo mate? Sí. Aquí sí encontramos las especies de perura, por si acaso. Voy a hacer un rico lomo saltado. Rapidito nomás. ¡Uy! Por Dios. Estás desde Colombia. Ana Pando, de San Pedro de Yoc. Elizabeth, desde Ecuador. Qué lindo. Tenemos gentita conectada, Marbella. Y es temprano. Y es temprano. De algunos países también que se están conectando, de Colombia, de Ecuador. Estoy acá con mis amigas maravillosas, bellas, preciosas, que han venido a visitarme. Bienvenido. ¿Cuántas horas hay en un año? Dos horas. Dos horas, ¿no? Me ha ido dos horas. Ya estamos. Ya. Con mi copita de vino, chicos, a mí. Que hacen la feria de... No me acuerdo bien, pero era inmenso, como un poliseo. Preparando mi arrozito. Un beso para todos ustedes, chicos maravillosos. Preparando mi arrocito también. Bien. Chicas, ¿estás cocina o no cocinas? La soy yo un poco, yo no. ¿No? Ay, qué horrible. Marbella. Ya, vamos a aprender. Ya, ven, ven para que aprendas. Ven, ven. ¿Qué problema? No, 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 no. Tenemos una cosa. ¿Qué cocina Marbella? Arroz con huevo. Arroz con huevo, tortilla, puré. Sopa seca. Ah, esa sopa seca yo no se preparara, por si acaso. Sopa seca de chincha. Ay, qué rico. Mi amiga Marbella es de chincha. Contra la cintra. Qué rico. Eso, por ejemplo, yo no sé preparar. Yo no sé preparar su paseca, su carapín, pero... Yo preparo comida del norte, nomás. Qué rico. Yo preparo... ¿Puedes hacer el ceviche? Obvio, señorita. Porque es del norte. Sí, obvio. Yo soy de chiclayo. Entonces, como chiclayano, usted sabe que uno tiene que saber... Mi padre tuvieron negocios al por mayor con Perú, ¿no? Ya. Ayer lo la pasábamos por tráiler, inmenso, con el caderío. Y de ella traíamos también paredes suave. Se sobornaba a las arduanas, porque era cantidad. Y se trabajaba así. Sí, por eso yo conozco la mayoría de los platos del nor, porque... Digamos, este, Guatía, que son Perú. Sí, claro. Solo el puente, exacto la gente, era solo el puente, era la separación de los compañeros. Entonces, de allá pasaban acá, Ecuador, y de Ecuador también se pasaban. Y allá había bastante, bastante, este, que traían mercadería, porque hasta el combustible también, ¿no? Lo pasaban. Sí, sí, sí. Nosotros llevábamos así, pero... Hola, chicos, bonitos. Muy pronto, ya estaré por Perú, chicos. Cantaremos algo, ¿no? A ver, a ver, este, ¿cómo se llama Marbella? ¿Tienes...? No, si tienes, este... A ver, ¿por qué no ponemos unas, unas, este, de repente unas chistitas de YouTube? Ya, ¿sí? Este, de, de balcecitos, pues, para cantar para la gente, para que no se aburran y estén mirándome cocinar nomás. ¿Qué más, más o menos? A ver, puedes poner, este... Puedes poner... No sé, hay, hay de los quipos. A ver, pon, pon donde tú vayas, donde tú vayas. Ponías karaoke, donde tú vayas, karaoke, ¿no? Vamos a cantar un poquito, chicos, ¿ya? Al menos quédate toda esta noche. Prometo no tocarte. Saben, chicos, que yo soy, bueno, me ven cortando con las dos manos, les cuento que yo soy envidiestra, ¿no? Bueno, soy zurda, pero... Algunas cosas las hago con la mano... Con la mano derecha. Pero súbele, súbele, para que la gente escuche. Vamos a cantar un poquito, ¿ya? Un karaoke, pues, un karaoke. Vamos a cantar un poquito, ¿ya? Vamos a cantar un poquito de nuestra música peruana, chicos, ¿ya? Te llevaré conmigo, a donde vayas, vivirás en mis tardes de soledad. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa, y vendrás como brisa, en mi amargo pena. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa, como buscan las aves, las riberas del mar. Yo sé que a donde vayas, llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría, te acordarás de mí. Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste, en nosotros no existiré, ni existiré, adiós yo sé. Ay, qué linda canción, pero esa era un mix. Esa no me la sé bien, ¿eh? Esa no me la sé bien, chicos. Porque yo le pedí a Marbella, donde tú vayas, y me ha puesto el mix. No puede ser. Encima me va a hacer quedar mal, Marbella. Pero no me la sé la canción. Cántenme ustedes, chicos. Si llorando por ti. No me la sé. Y eso que yo me sé casi todas las canciones, ¿eh? No, ya déjala ahí, déjala ahí. Que siga nomás. No era el mix, Marbella. Ya era otra. Ya le importa. Y a ver, una que les guste, una que les guste a todos, vamos a hacer este... Pon regresa ya, regresa de Lucha Reyes, ya. Pero no me pongas el mix, ¿eh? A Marbella. Hola, Mariana Martínez, ¿cómo estás? Carlos César Gómez, hola, Ale, desde Ica. Un beso enorme, chicos. Regresa de Lucha Reyes. La gran Luchita Reyes. La majestad, lo más. Un poquito temprano, ¿no? Para hacer este... Acá ya está moriada. Para almorzar. Canten, chicas. Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van, y van, y van por el mundo, mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Chicas. Apiádate de mí. Si tienes corazón. Si tienes corazón. Escuchen sus latidos. La voz de mi dolor. Chicas. Chicas. Pero regresa. Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Vamos. Concierto gratis, ah. Marbella, Marbella va a pagar pato. Ya. Bueno, vamos. A mí me van. Me van. A mí me van. A mí me van. Si tienes corazón. corazón. Escuchen sus latidos la voz de mi dolor. Perro, regresa, ¿así es? Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Te estoy buscando. Chicos, espero que lo estén pasando bonito, que lo estén disfrutando en su casita, muy temprano, a la gente de Perú. No sé cuántas horas de diferencia habrán por allá, por Colombia, Ecuador. ¿Seis también? ¿Seis también, señorita? Ecuador. Ecuador, seis también, me dice, me dice la señora, ¿cómo es la señora? Elvita. Elvita, la señora Elvita que es de Ecuador, me dice ella que hay seis horas de diferencia también, igual que Perú. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Qué canción era? No me acuerdo. Vas a llorar, no creo que es eso. ¿Dónde me te alergias? Ah, ya está romántica. Marbella está poniendo, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya aquí va el karaoke, ya. Tiene que aprovecharme porque aquí ya no me ve ya. Ya no me va a ver, Marbella. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama. Yo siempre te recuerdo, y en mis noches te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pude sentir cosas que hoy ya no siento, porque me regalaste poco a poco a tu olvido. Yo nunca me arrepiento, el haberte querido. ¿Cómo dices? ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. Ay, Marbella, Marbella se emocionó. No, 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 no. Ya está, ya la cortó. No, ya esa ya la cante ella, esa ya la cante ella. Ya la cante ella, pues Marbella. Y en la cantina, hay gente que nos está cortando las venas por ahí, ¿eh? Claro, que le gusta la mierda, porque le encanta un pedacito y le encanta la otra. Sí, y entonces no los dejo que lloren completo. ¿Le cortas? Sí, les corto para que no lloren completo. ¿Ah, ese viene bueno, pero sí, no? Sí. Eso no me la sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Alba, cuando pongo y pide en la... Ah, sí. No, pero esa no, esa no, no. Sí me la sé, pero el tono no es para mí, pues Marbella. No, no, no. Ahí está. Ah, su canción de... ¿De quién? ¿A quién le cantamos esa canción? ¿A lo que andamos al paso? ¿Ah? ¿A lo que andamos al paso? ¿A todos los hombres? Argumentando que tienes mala suerte Ajuntándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan ríe y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiada, ya verás lo que te toca, ya verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan ríe y despiadada, ya verás lo que te toca, 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 ya verás lo que te toca. Y tú, ya verás lo que te toca, 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 ya verás lo que te toca. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay chicos, uno se equivoca, todos nos equivocamos. Yo me equivoco en la letra, me equivoco en las melodías, otros se equivocan en el amor, cometemos malos pasos en la vida. Como Marbella. Pero ahí estamos, dándole para adelante. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Y no pasó nada. Ahora sufres y vives angustiado, jugarás lo que te toca, siempre fuiste pata floja. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. 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 Para todos esos señores que cometen malos pasos en la vida. No les vamos a tratar, no les vamos a tratar con mi respeto. A ver, vamos a saludar. Dice, Karina Treves, dice saludos para mi beco Chimbote. Dice, me pagó mal el Omicron. Chicos, cuídense. Dice Leo Iván Vázquez, es muy temprano. Se va a congelar con ese frío. No, estoy bien abrigada. Acá tenemos calefacción, chicos. Va a dormir, dice. Sí, allá es muy temprano todavía. Ronald dice, una cumbia. Vamos a ver. Por acá tengo a C.M. Lely, que está conectado. Carmen, Loyola, que me saluda. Pongo una cumbia. Sí, claro, hay que poner una cumbia. David Cruz me dice, hola. Gracias, chicos, por estar conectadísimos. Bueno, chicos, les cuento que estoy cocinando, porque acá en Milano son las 2 con 5 minutos. Así que estoy cocinando ahorita para almorzar. Un poquito tarde. Es que me dio un poquito de flojera salir más temprano. Ya está. Me dio un poquito de flojera salir más temprano. Y ya está. Y me quedé... No me voy a poner una cumbia de ya sabes quién, ¿eh? No. Me vayan a silenciar mi transmisión. Ay, ahí está. Es bonita. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca. Y lo peor, soy consciente. He caído en tu trampa. Como la más inocente. ¿Cómo dice? Me enamoré de ti. ¿Y qué? Me enloqueció tu piel. ¿Y qué? Me arruiné. A tu amor imposible. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Yo me enfermé de amor. ¿Y qué? Ciega por ti. Pido que no me olvides. Y el plato de hoy es... Lo vamos a saltar. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Si has metido en mi vida, me consumes el aire. Corazón peligroso. No me importa quemarme. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Me enloqueció tu piel. ¿Y qué? Me arruiné. A tu amor imposible. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Yo me enfermé de amor. ¿Y qué? Ciega por ti. Pido que no me olvides. Pido que no me olvides. Cortado y cortado. Chicos, estoy cocinando. Y cocinar así, con música y con amor es lindo, ¿saben? A mí me encanta la cocina. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Me enloqueció tu piel. ¿Y qué? Me arruiné. A tu amor imposible. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Yo me enfermé de amor. ¿Y qué? Ciega por ti. Pido que no me olvides. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonita canción de mi gran amiga Maritana y Marín! De verdad. Marín, que recién ha sido mamita. Tiene un mes la bebé. Sí. Toda bonita, hermosa. Un beso para mi Marín, preciosa. La veo en su etapa de mamá y me parece súper tierna, muy amorosita ella, como siempre. Una bebé, aguamarina. ¡Ah! 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 ¿Por qué te fuiste? Sí, esa canción es hermosa. Sui, tú sí sabes cocinar, ¿no? No eres como Marbella que no sabe cocinar. Este, hace arroz con huevo nada más. Casi, casi. Casi, 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 casi. No, no, no. ¿Qué te pasa esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo ya lo desocupo ahorita. Ahorita acabo. Ahorita termino. Yo lo lavo. ¿Son ajos? No, son este... Colitas de... Langostino. Ahorita, ahorita termino. No. No. No, no, no. Ahorita, déjelo ahí nomás. Yo lo, hermano, yo lo hago el planito. No se preocupen. Y este lo tienes que descongelar todo. Sí, lo voy a descongelar ahorita. Si no, que voy avanzando con la pelota. Para tener agua fría. Sí. Para tener agua fría. Y el solito que dejo. Sí, sí, sí. Hoy descubrí lo mucho que te amaba. Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas lindas me decías. Siempre sentí cerca el juego que llevo en mi corazón. Cantemos todos. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito. Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído. No soy una más de tu colección. Maldito es el día en que rompiste mi corazón. Baila más bella, pues. Tú que eres la más cerrastre, la bailarina, todo. Martos está con hambre. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito. Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído. Si eres la más cerrada, ¿por qué? Mi transmisión, mi transmisión, mi amigo de mi patria. Él está el dueño del departamento. Y ella es su sobrinita. Y ella es Dalila, su hijita. Hola, Dalila. Hola. A ver, ya te pongo. Papacito, papacito, papacito. ¿Para si te deje para cocinando? Cocinando, obviamente, cantando. La vida es muy sola. Ya está. ¿Está bien? ¿Mi dimensión? Sí, puede ser esa. Si está ahí, hay que ponerla. Chicos, y como me enfermé, bajé de peso. Y ahora estoy, voy a ser pellejo. Bueno, tampoco, tampoco, voy a ser pellejo. Contigo aprendí muchas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar. Contigo aprendí muchas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar. Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Fuiste tú, mi amor, primero. ¿Cómo te voy a ayudar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Fuiste tú, mi amor, primero. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te voy a olvidar? No te voy a hablar es Rod taoajcieo. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. ¿orde tú, mi amor, primero? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Porque te han visto como otras paseando por la ciudad Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar ¿Ah? ¿Derecha? Sí, por favor A cambio que yo te quiero, a mi ofrecescas hay dinero A cambio que yo te quiero, a mi ofrecescas hay dinero También un carro del año sin haber sido el primero También un carro del año sin haber sido el primero Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Pero yo no soy de esas, yo no soy interesada Quiero sacar esto No lo iba a querer Este de acá A ver, por favor Para sacar mis papitas ya La harás trayendo, la harás llevando pasión y ternura para esquembol La harás trayendo, la harás llevando pasión y ternura para esquembol Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Con alma y vida iré cantando por donde vayas con gran pasión Dame tu mano y cuando a la mía, agarradito siempre a los dos Dame tu mano y cuando a la mía, agarradito siempre a los dos Beberemos de nuestros labios el elixir de nuestro amor Y desde el fondo de mi alma quiero decirte cuánto te amo mi amor Cada día que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy, te siento más cerca a mí Y aunque muy lejos estés, el latir del corazón Me dice que tú volverás a mis brazos otra vez Nunca podrás olvidar el amor que yo te di Y sé que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar con tu amor Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar con tu amor Ya está mi arroz Está buenísimo Bueno, yo lo digo Ahora hay que ver el veredicto de las amigas Por donde quiera le voy Hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy, te siento más cerca a mí Nunca podrás olvidar el amor que yo pedí Y sé que tú volverás a decirme que sin mí Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar con tu amor Es imposible vivir Y que soy tu adoración Que dentro de tu corazón no puede estar con tu amor Esa pie está bella rara Pisa bella rara ¿Qué otro ponemos? A ver Hay que preguntarle al público que quiere escuchar El público que está conectado y conectado y se desconecta A ver Pío Brando dice Te esperamos con Asis en Perú Gracias mi Pío hermoso Carla Díaz dice Saludos desde París, Francia Para Carla y Canela Nico, mi Nico hermoso está conectado Es una de las A ver Dice Es una de las mejores canciones de Lili Uy, qué rico No hay su ceviche No, ya no le toca ceviche Hoy día es Lo hemos saltado Gustavo Gil Amigo, ¿cómo estás? Estoy cocinando, amigo Estoy en Milano Y por acá tengo a Uy, tengo muchísimos comentarios A ver De mis paredes Cuando vienes a Ginebra, Suiza Ay, me hubiese encantado ¿Qué estoy cocinando? Me dice Gustavo Gustavo Gil Estoy haciendo un gomito saltado Gustavo Tenis paredes Saludos desde Ginebra, Suiza Un beso para todos ustedes chicos Estamos acá conectados Estamos con Marbella Con su herida hermosa Con la señora Elvita Que me está ayudando A lavar un poquito Y Marquito ¿Cómo estás? Y por supuesto Su amiga Leliche El sentimiento Ya, listo Saben chicos Que me he cortado mi cabello ¿No? ¿No saben? Me lo corté Listo Me puse mi gorrito Para que no se vayan los pelos Allí de conmigo Porque ahora Como se me está cayendo el cabello Bendita secuela Entonces tengo que Tengo que agarrarme los cabellos Porque vaya a ser que de repente Encuentre un hermoso cabello mío Dentro del Dentro de la comida Y no quiero pasar esa vergüenza No cabellos No cabellos Yo estoy preparando un rico Y vamos a saltar ¿Sabes cuál ¿Sabes cuál puedes poner Marbella? Este La de Río Claro ¿Cómo se llama la canción? ¿Me quedé sin palabras? Creo que Sí, creo que Me sobran las palabras Eso, me sobran las palabras Eso es bonito Y hay que preguntarle al público Si quiere escuchar alguno Que ya sé lo que me va a pedir Pero ¿Eh? ¿Me quedé? Me quedé muy mal Chao 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 por aquí Chao 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 Digan chao ahí a la cámara Chao 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 Está bastante con un dedo Pero es karaoke Sí Ahí va Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te cuido como a mi vida, y te vuelvo un castel, toda mi alegría, pero no importa, por lo que pude aparecer, me has hecho daño, pero no puedo diente, llena el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Ahí está, finalista, hasta que te miran de los tambores, con tinta roja pintaré tu nombre. Ahí está, aplaudan por favor, pónganle mis estrellas, pónganle mis estrellas. Ahora que pongo, que sigue? Ahora que sigue, que me dejen descansar un ratito. Un vinito, un vinito. No, le estamos tomando un vinito, un poquito nomás. Un poquito, un poquito, un poquito nomás, un poquito, para calentar la garganta. Además, tomar en exceso hace daño. Exacto, y un poquito. Y también la garganta, ¿eh? Sí, para la garganta. Sí, bueno, cuando toman bebidas heladas, frías, pero el vino no, no es este. Sí, un marco, 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 un marco. Un saludo, a ver, que ya está por ahí, mamita. Vamos a ver. Hola, hola. Sara, Erika, dice. Ah, obviamente, que sí está de moda. Dice, un beso para Sarita, Edwin, Edwin Real. No, 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 no